Los animales, así como los seres humanos, mientras crecen, van teniendo ciertos cuidados especiales y es importante en todo zoológico. Es por ello que llegamos a Huachipa para aprender un poco más sobre los más veteranos de este recinto. Iniciamos este recorrido con unos pequeños y simpáticos reptiles. José nos alcanzó los detalles pertinentes del caso. Es un lagarto de lengua azul, es un animal que no es de aquí de Perú, es de Australia. Ahí está, por ejemplo, su lengua, miren la lengua azul. En vía natural o en hábitat natural comen pequeños reptiles, aves, lagartijas, caracoles. Los reptiles son animales muy delicados, necesitan unos cuidados específicos que se tienen que conocer para poder brindarle bienestar. Está borreando los 20, 22 años. Esta especie vive en 25 años. O sea, ya está casi, casi hablando en términos de... Exacto. Otro de los avanzaditos de edad que conocimos fue al nocturno búho, quien llegó por motivos de salvamento. Acá hay un lindo búho moteado. Moteado. Acá lo tenemos casi 10 años. Estos búhos viven más en la parte sierra, del norte del Perú, ahí paran estos búhos. Moteadito es como lo llaman de cariño en el zoo. Carlitos, detalla cuánto llega a vivir esta especie. En el zoológico, un sitio de rescate, por lo menos está viviendo sus 30 a 50 años porque tiene el control, tiene todos los medicamentos y cada año se le hace su control. Pero como todo ser vivo, que ya alcanzó cierta madurez, necesita de cuidados especiales. El cuidado es tenerlo en una temperatura así calientita para que no sufra, ¿no? La edad siempre sufre y le ponemos calefacciones en la noche. Hay otros engreídos que les tienen que dar sus alimentos con un trato especial, como pudimos observar con choco. Estas son las vitaminas diarias que se les da. Choco es uno de los más longevos de su especie en el zoológico. Gina nos alcanzó datos relevantes. Ok, ¿y cuántos años tiene este ejemplar? Este ya es el más viejito del área, tiene 10 años. ¿10 años? 10 años. Ingresó con más o menos una edad de 6 meses de vida. ¿Hasta cuántos años viven ellos? Ese es su promedio de vida, más o menos, porque en otros zoológicos hay reportes de 9 años. Ah, mira. De 9 años en cautiverio. Llegó el momento de una de las especies más visitadas y queridas aquí. Los osos de anteojos y la bióloga Sonia es la experta que los supervisa. ¿Hasta cuántos años viven los osos, para empezar? Bueno, bajo cuidados humanos, o sea, pues en zoológicos o en centros de rescate, llegan a vivir hasta 35 años. Y los ositos que tenemos acá tienen ya más de 22 años, o sea, son ya viejitos. La encargada del bienestar de estos mamíferos nos hizo notar la importancia de un buen cuidado, como lo tienen ellos. Al ser más adultos los osos, ¿cuáles son las enfermedades que podrían contraer ellos? Más que todo, pues es como nosotros, ¿no? También desgaste de los huesos, las articulaciones, les cuesta a veces caminar un poco más. Pasamos a la zona de dormideros, donde pudimos conocer un poco más acerca del buen Puki. Ahora, ¿qué es lo que va a enseñar a Sonia? Cortarle las puntitas de las garras. Entonces, para eso usamos ya lo que más le gusta, que es el premio principal, porque necesitamos que se permanezca en esta posición bastante tiempo. Después de su control, junto a su pareja, los premian por el buen comportamiento. Luis, ¿qué le vas a poner tú? Le vas a poner dentro del barril las frutas, ¿no? Que se conste de uva, sandía y choco, ¿no? Aquí van a buscar. ¿El barril así le pones para qué? Para que juegue. Para que juegue, para que busque también, porque este va a ser un escondite de su comida. ¿De qué manera le ayuda eso por la edad que tiene? Para poder hacer un poco de ejercicio también. Como ya están con una edad avanzada, sus actividades son más reducidas todavía. Y aún más, como le damos todos los cuidados, el animal no tiene que buscar ni nada. Entonces, necesitamos el enriquecimiento para poder fomentar. Tuvimos la hermosa oportunidad de visitar un lado poco conocido del zoológico y apreciar el dedicado trabajo que realizan estas personas para el cuidado de estos representantes de la fauna. ¡Qué lindo!